Música Cologar Refrigeración, Servicio Técnico Oficial Carrier En aire acondicionados y microondas, Cologar Refrigeración Urquiza 47, Teléfono 42-3314 o 1545-8998 Amigo Negro José Hagamos un cambio, juntos por morteros Construcción de 400 viviendas a través de la Dirección Municipal de Viviendas Con unidades de 54 y 65 metros cuadrados de excelente calidad Cuotas mensuales totalmente accesibles para los vecinos Compra de materiales en corralones de la ciudad y mano de obra local Dirección Técnica a cargo del Municipio José Bría, Intendente Juntos por Morteros Juntos por Córdoba Sueño Celeste 2015 De Mutual 9 de Julio de Morteros La promoción líder en dinero en efectivo Más de 10.500.000 pesos en premios Tres automóviles y 10 millones en dinero en efectivo Partícipe, gane hasta 2 millones de pesos Obtenga su adhesión y súmese a este sueño Consulte a promotores autorizados O al teléfono 03562 404455 La Mutual del 9 es más y le da más Siempre más A ver el asiento para la señora por favor Señora no, señorita Boleto educativo gratuito Boleto obrero social Y ahora, boleto urbano e interurbanos gratis para los abuelos Otra idea de Juan Schiaretti El agua potable es un recurso escaso Cuídala No la utilices para riego Ni para llenado de piletas Verifica pérdidas en canillas e inodoros Si cuidás el agua potable Estás cuidando a tu familia No la desperdicies Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Más servicios Tremina Bola Tremina Guaduco Guaduco Musti Guaduco Guaduco Un pico Campinas Guaduco Voc就 Hug Hola, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de Adustos, que es el programa de la Cooperativa de Servicios Públicos dedicado plenamente al deporte. En este caso, fútbol de la Liga Regional, de los barrios y el polideportivo. ¿Cómo lo vas, Juan Manuel? Juan Manuel, buenas noches. Exactamente, tenemos mucho en el día de la fecha. Vamos a tener la Liga Regional, vamos a arrancar con el fútbol de los barrios. Y como dijo Juan Manuel, vamos a tener todo el polideportivo para que usted, así que en el otro lado, pueda disfrutar también de lo que no tenemos los lunes. Digo, porque los lunes nos dedicamos más al Federal B y Federal A, donde juegan 9 y tiro. Hay muchísimo para esta noche de día martes. Empezamos con el fútbol de los barrios, así rapidito. Nos metemos en Arsenal San Jorge. Esto pasaba el sábado por la tarde. Exactamente, sábado por la tarde en Cancha Tía, Arsenal, donde se jugó este partido. Eduardo Duarte, Díaz, Montiel, Farías, Pigosi, Mendoza, Pergantiño, Escalúa, Campos, Valdizone y Bayonza. El equipo de San Jorge. Una puntería bárbara, el único 0 a 0 es este. Gabriel Gutiérrez, Maximiliano Trera, Jesús Reynoso, Maciel Farías, Pablo Ortiz, Matías Figueroa, Escola, Estrichi, Gutiérrez, Ferreira, González y Herrera. Se pegaron mucho ese productor. Bueno, ahí comenzaba el partido. Una de las primeras situaciones. Centro al área. Nada que hacer allí. Se terminaba yendo la pelota. Aquí una patadita. Algún entredicho. Tranquilo, tranquilo. Allí. Donito Ferreira. Los resultados en reserva. Este le ganó a Amelia por 3 a 1. Arsenal venció 2 a 1 a San Jorge. Y Roca empató 1 a 1 con Urquiza. Mientras allí vemos otra murra. La pelota que pega al costadito de la red. Las posiciones en reserva. Este y Arsenal, 9 unidades. Urquiza, 6. San Jorge y Amelia, 5. Sierra Roca con 3 puntos. Muy bien. Aquí la amonestación para el Gaby Jolastrichi en Arsenal. Y el primer cambio por lesión allí veíamos. O sea, un remate de media distancia. Termina conteniendo bien Gabriel Gutiérrez. Aquí en otra ocasión, en dos tiempos llega el arquero de Arsenal. Seguimos viendo imágenes. Intentaba el equipo de Arsenal. Esta es muy buena. Mano a mano. La pelota se le termina yendo larga. Una error. Y lo que erra es el número 9. Estamos hablando de Ferreira. Es impresionante. Sí. El nonito que tenía para definir antes. Decidió la bicicleta. Se le fue larga. Se le fue larga. Es la clave. Esta en el partido. Para el lado de Arsenal. Iba a tener lo suyo Roca. Perdón, al San Jorge. La pelota que terminaba tapando se había ido en esa jugada, dijo el árbitro. Nuevamente se venía San Jorge. Hacia adentro. La buena jugada. El remate por parte de Yamil Valdizone. Terminaba tapando bien el arquero Gutiérrez. Segundo tiempo. Seguían llegando al arco. Tiro libre. La pelota que va al área. Rechaza la defensa. Esta es buena volea. Buena respuesta del arquero después del remate de Juanino Valdonza. Exactamente. Por la izquierda del centro por parte de Ariel Montiel. El remate de Juanino nuevamente. Termina tapando bien Gutiérrez. En dos tiempos. La pelota que se va desviado. Tiro libre para Arsenal. Se va el tiro de esquina. Ahí venía el tiro de esquina. El cabezazo a las manos de Facundo Duarte. Muy bien. Todos ponían en el medio. La pelota que se va por la derecha. El centro del área. No había nadie. Casi en contra. De Juancito Mancilla que quería pararla. Pero casi se le mete en su arco. Aquí el mal despeje por el fondo. El remate que termina rebotando. Más de Arsenal. Esta es roja directa. Dejó la pierna arriba. Dejó la patita arriba. Esto es roja directa. Porque quiere golpearlo al rival. Para el árbitro nada. El centro. El remate que se va desviado. ¿Cómo están construyendo en el barrio Arsenal? En el barrio de Marcos. Allí está Sergio Gutiérrez. Doble amarilla. Sí. Es para amarilla. Pensé que lo iba a sacar roja directa. Porque me parecía que para roja no era directa. Aunque te digo que anda cerquita de la colorada. Pero la amarilla está bien. Tenía amarilla. Amarilla más amarilla. Afuera. El cabezazo aquí. Por parte de Ezequiel Belis. Y el final del partido. Arsenal San Jorge igualaron 0 a 0. Muy bien. Allí el partido del fútbol de los barrios. Compartimos lo que tiene que ver con las placas. Jugada una nueva fecha del Sabatino. Ahí está. Arsenal San Jorge 0 a 0. Amelia este 1 a 1. Urquiza le ganó 3 a 1 a Roca. La tabla de posiciones. Urquiza y San Jorge 8. 7 para Roca. 6 para Arsenal. Amelia. Sierra Este con 4 unidades. La próxima fecha. Arsenal Amelia. San Jorge recibe Urquiza en el Clásico. Y Roca recibe al Atlético Este. Muy bien. Nos metemos rapidito en el fútbol senior. También se diputó una nueva fecha. Esto fue en la cancha de Barrio Norte el sábado por la tarde. En la cancha de Barrio Norte se jugaron unos partidos. Y otros en la cancha de Gorge. Donde fue, recordemos, local. Altos de Chipión. Allí en la cancha de Gorge. Allí estamos viendo algunas imágenes. Donde Barrio Norte cayó ante Brinkman por 3 a 2. Mientras compartimos algunas de las piruetas en el área. Y esta que pasó cerca. Urquiza le ganó a Jorge Newberry por 3 a 2. San Jorge derrotó por 8 a 0 a Central Norte el equipo de Damián. Mientras vemos como también Roca le ganó 3 a 1 a San Guillermo. Y en la cancha de Gorge. Arsenal venció a Chipión por 2 a 1. Atilra venció a Porteña 1 a 0. Y Bertozzi le ganó 3 a 2 a Atlas. Pisala aquí, Changón. La tabla de posiciones. 29 para Veteranos de Roca. 26 para Bertozzi de Brinkman. 25 para Tilra. 22 para atrás de Brinkman. 20 para Barrio Norte. Al igual que San Guillermo. Sí, mientras vemos el gol. 19 para San Jorge. 18 para Chipión. 17 para el Departamento Municipal de Porteña. Urquiza y Arsenal. 16 para Brinkman. 10 para Jorge Newberry con 4 Sierra Central Norte. Seguimos compartiendo algunas imágenes allí. Donde vemos como seguía atacando el equipo rojo. Maritos ya algunos en la cintura como demostrando algún cansancio. Los goleadores son Darío Mondino con 11 de Atlas. 10 para Daniel Berto Nasco de Barrio Norte. 9 para Pablo Ávila de Barrio Bertozzi. También Horacio Cezana. Lolo tiene 9. Juega para Tilra. Para San Jorge. Javier Mendoza también tiene 9. Germán Caravallo de Atlas tiene 8. Deporteña Daniel Juncos tiene 7. De Barrio Norte. Ricardo Pizarro también tiene 7. Y Daniel Tevez de Brinkman. 7 tantos. Hablando de lo que tiene que ver con el fútbol. Seniors. Muy bien. Allí están las imágenes del fútbol. Seniors. Sí, que se disputó allí en la ex barraca. En la cancha de Barrio Norte. ¿Sí? ¿Más situaciones? Pasó de lado de Beto. Muy bien. Pensar que ese puesto era de Til. Lo dijeron como loco. Allí estábamos viendo. Vamos ahora a compartir el fútbol infantil de la Liga de Deportes Morteros. Esto pasaba el domingo por la mañana. Muy bien. El fútbol de los barrios de los más chiquititos. Así estamos observando las imágenes. ¿Sí? Que corresponden a San Jorge. San Jorge. Qué raro. San Jorge sin... Sin las plantas. Sin las plantas. ¿No? Por eso me costó enfocar. Aquí vemos cómo. En categoría 2002-2003. El Atlético Este cayó con Urquiza 1 a 0. En donde Arsenal le ganó 9 a 1 a Colombo B. En donde San Jorge le ganó 3 a 2 a Colombo A. Y en donde Barrio San Miguel de Suardi cayó con Centro de Sena Presidente. Roca 4 a 2. Urquiza tiene 12. Arsenal 9. Roca Este, San Miguel y San Jorge todos con 6. Colombo A tiene 3. Y Colombo B cierra con 0 unidades. Golazo. En el 2004-2005. Este cayó 5 a 2 con Urquiza. Colombo B y Arsenal igualaron 4 a 4. San Jorge cayó con Colombo A 3 a 1. Y en donde Roca le ganó 1 a 0. Barrio San Miguel de Suardi. Roca y Urquiza tienen 12. Este y Colombo A tienen 7. San Miguel 4, 2 para Arsenal, 1 para Colombo B. Cierra San Jorge con 0 unidades. En categoría 2006-2007. Este y Urquiza 1 a 1. Colombo B cayó con Arsenal 2 a 1. En donde Colombo A ganó 10 a 0. Al Esportivo San Jorge y Barrio San Miguel de Suardi cayó 2 a 1 con Roca. Las posiciones en esta categoría. Arsenal 10 puntos. Colombo B 9 unidades. Colombo A, San Miguel y Roca tienen 6. 5 para este. 4 para Urquiza. San Jorge 0. En categoría 2008-2009 y 2010. Fue victoria 15 a 0 de Urquiza sobre este. Colombo B le ganó 4 a 2 a Arsenal. San Jorge cayó 5 a 0 con Colombo A. Y en donde Barrio San Miguel de Suardi ganó 4 a 2 al centro vicinal presidente Roca. Urquiza tiene 12 al igual que San Miguel. 9 para Roca. Colombo A 6. Colombo B también tiene 6. Este 3 unidades. Arsenal y San Jorge cierran con 0. Mientras vemos si las imágenes en cancha de San Jorge decirle que la próxima fecha tendrá a San Jorge recibiendo a Colombo B. En donde Roca recibirá a este. Urquiza hará lo suyo con Arsenal. Y Colombo A recibirá a Barrio San Miguel. Hablando del fútbol infantil de la Liga de Deportes Morteros. Llevemos como encar el pibe de Colombo. Y en el arquero quedándose en el primer par. Muy bien. Las imágenes del fútbol de los barrios. Nos metemos en la primer pausa y ya venimos con el polideportivo, golf, volei. Y además también fútbol infantil, pero de la Liga Regional San Miguel. Pau, si venimos. Coctel HD. Una nueva manera de ver televisión. Coctel es el triple play de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Telefonía, internet y televisión con la más alta calidad. Gracias a la última tecnología. Coctel HD. Una nueva manera de ver televisión. El abono básico de Coctel Televisión ya cuenta con más de 20 señales en HD. Y también podrás agregar los paquetes premiums con más señales en HD. Coctel HD. Ya está disponible. Acercate a Cooperativa de Servicios Públicos o llama al 402000. Coctel HD. Una nueva manera de ver televisión. Su ganado ya eligió. Más digestibilidad, mayor producción. Nueva moledora embolsadora de granos. Gea. Robustez. Que se siente. Seguiremos realizando planes de vivienda desde la gestión municipal. Construiremos 250 nuevas viviendas municipales. Plan de vivienda Mi Sueño. Programa Incluir para madres solas y personas con discapacidad. Y programa Construyendo Juntos para los empleados de la construcción. En Morteros. El proyecto de la casa propia seguirá siendo una realidad. Pablo Mina Intendente. Con Fuerza Joven. Muy bien. Arrancamos este segundo bloque. Empezamos a compartir pelotitas chiquitas. El golf. Vamos al patio de Sancho. Vamos a ver este lugar. No, nos vamos al joque. Entonces nos vamos más lejos. Jockey Club. Torneo de subcomisión de golf. El patio de otro lado. Está más en el mapa. No, feo ahí el patio. Horizontal 1-80 bajo este lado. Fabián Peralta. 31 golpes fue el ganador. Sergio Cantor. 34 golpes. Alberto Bori. Y Gerardo Daga también. 34 golpes netos. 35 para Víctor Viano. 36 para Néstor Viano. Bueno, además también Gerardo Pérez. 36 golpes. 38 para Martín Caravario. 40 para José Mira. 53 para Gustavo Manzi. Nos presentó tarjetas José Walter, Marco Priotti, Daniel Vicentín. Y bueno, también participaron Carlitos Gaido, Néstor Angonoa, Luis Braida, Ali Prandi Gonzalo y Gustavo Sela. Muy bien. Esto en el torneo subcomisión de golf midweek. Medial play 8, 9, 8, perdón. Que fue el jueves 11. El sábado 13 en la Copa Remake, también en el golf del Jockey Club. Decirle que se dieron los siguientes resultados. 68 golpes netos para Diego Dagatti y para Hernán Braida. Fabián Brandolini hizo 68 también golpes netos. 70 para Luis Castro. Fernando Fornero. 71 para Jorge Pioli. Martín Lamberti, 72. 74 golpes netos para Néstor Angonoa. 76 para Carlos Gaido. Y para también... Perdón, Néstor Angonoa y Carlos Gaido, 76. Gustavo Sartori, 76 también. 77... 78 golpes, perdón, para Adalberto Pesis. 79 para Luis Braida. José Mira, 80. 80, José Mira. 79 para Ricardo Puseto y Martín Caravario. Con 87 también cerrando la tabla. Edgardo Armesto no presentó tarjeta. Esto es lo que corresponde a la categoría 0-24. En la categoría 25-36. Fabián Peralta, 69 golpes netos. 73 para Sergio Cantor. Dario Bocheto cerró con 74, al igual que Franco Marciano. Víctor Viano. No es Patito, ¿no? Víctor Viano, 75. Saluda, Patito. 75 para Daniel Vicentín. 77 para Oscar Marengo. Carlos Muela cerró con 79. Gonzalo Aliprandi, 83 y 85 para Gerardo Pérez. Francisco Yusiano, Fernando Turquetti. Y el Cides Garnero no presentaron tarjeta. Esto en el golf del Jockey Club Morderos. Me parecía conocido. El ex presidente comunal de Suárez, Gustavo Sela. La Chacra Golf, Alejandro y Francisco Paganini, padre e hijo, se quedaron con el medal play. Y Pablo Orenstein con el hoyo en uno. En una agradable jornada, jugada el medal play 18 hoyos, se disputó el pasado domingo en el campo de la Chacra. Como nota destacada, un hoyo en uno, conseguido por Pablo Orenstein en el hoyo número 9. Los resultados en la categoría 0-12. Alejandro Paganini primero con 52 golpes, seguido por Adrián Peirano, que arriesga facturas con 53 golpes. Hoy las hicieron de goma. Caballeros 13-27, Francisco Paganini 53 golpes. Pablo Orenstein 55 golpes, el mejor approach. Pablo Orenstein y además de la Copa Capitán 2015, continúan disputándose los partidos correspondientes a las primeras rondas. En la categoría 0-12, Jorge Borgonovo a Adrián Peirano le ganó 4-2, Luis Castro le ganó a Arturo Roque por 2-1, Néstor Angonoa a Diego Dagati, hoyo en uno, hoyo 19. En la categoría 13-27, Ricardo de Marchi al Kequi Novarino 5-4, Edgar Coloma a Luis Bayani 1-0, Jorge Calúa a José Mira 1-0, Rodolfo Ferreira a Edgar Coloma 6-5. En el midway de otoño, el top 5, categoría 0-12, primero Néstor Angonoa con 790 golpes, segundo Lucas Endis con 580, tercero Luis Castro con 575. En la categoría 13-27, José Mira con 640 puntos es líder, Daniel Mercury con 635 segundos, tercero Horacio Bocco con 525 puntos, lo que tiene que ver con el gol que se disputó tanto en la Chacra como en el Jockey Club de la Ciudad de Montero. Exactamente, así las imágenes, ¿con qué seguimos? Volei, no metemos en el volei, se disputó una nueva fecha, compartimos imágenes y el resultado. Bien, en cancha del 9 de Morteros en donde se jugó la décima fecha de la apertura 2015, esto es el Maxi Volleyball, ¿sí? Freire, recibió a Chipión, en donde ganó Freire 2-1, 25-17, 18-25 y 15-8 los parciales. También Sever, que recibió a Paquita B, donde ganó Paquita B 2-1, 25-21, 13-25 y 15-13 los resultados parciales en la victoria de Paquita B. Lo que tiene que ver con Unión de Itiro A, ganó Unión por 2-0, 25-10 y 25-12, Paquita A le ganó a Centro Social, perdón, Paquita A recibió a Centro, donde ganó Centro por 2-0, 25-9 y 25-14. Y el partido que estamos viendo, entre 9 y Porteña, ganó 9-2-1, 25-21, 14-25 y 15-13, ganó el Celeste. Bien, en la tabla, Unión de San Guillermo es líder con 26, al igual que Chipión, Sever, Paquita B, son todos líderes, todos 26 puntos. 24 para la Municipalidad de Freire, 23 para Porteña, 22 para Tiro A y 20 para Tiro B. Centro Social tiene 14, La Paquita tiene 12, al igual que el 9 de Morteros, hablando del Maxi Volleyball. Muy bien, el fútbol infantil ahora, pero de la Liga Regional San Francisco, se disputó una nueva fecha el pasado sábado. Tenemos imágenes y compartimos resultados. Allí estamos viendo la cancha de tiro federal y deportivo en Morteros. Vamos a compartir los resultados del 9 de Freire ante Centro. En promocionales ganó Centro 2-0, en pre-infantiles ganó el Rojo y Negro 1-0, en infantiles ganaron los de Brinkman por 5-1, en pre-juveniles ganó 9 de Freire 3-1 y en juveniles también ganó el de Freire por 3-1. Esportivo Suardi recibió el 9 de Morteros, en donde en categorías promocionales y pre-infantiles fue victoria de Esportivo 1-0. En infantiles fue victoria del 9 de Morteros 2-0, en pre-juveniles ganó Esportivo 1-0 y en juveniles fue goleada el 9 de Morteros 4-1. Porteña Asociación recibió al Social Altos de Chipión, ganó Porteña en promocional 4-1, ganó Chipión en pre-infantiles 1-0, empataron 0-0 en infantiles, ganó Porteña 1-0 en pre-juveniles y también fue triunfo de Porteña en juveniles por 1-0. En cancha de tiro, como estamos viendo, tiro recibió a Devoto, en donde en promocionales fue victoria de Devoto 1-0, en pre-infantiles ganó tiro 6-1, en infantiles fue victoria de tiro 1-0, en pre-juveniles perdió tiro 3-1 y en donde en juveniles fue victoria del Blanco 2-1. San Jorge ante juniors ganó en promocional San Jorge 3-1, en pre-infantiles ganó el Santos 2-0, en infantiles ganó juniors 2-1 y en pre-juveniles ganó San Jorge por 4-1, recordemos que juniors no presenta juveniles. En lo que corresponde a la tabla general, San Jorge 108, líder, 9 de Julio de Morteros 113, Porteño Suardi 101, centro de Brickman tiene 96, tiro tiene 92, el 9 de Julio Olímpico de Freire 79, Devoto 77, Porteña 72 puntos, Chipión 60 y Junior de Suardi cierra con 45. Bien, allí la próxima fecha, la decimotercera, Chipión ante tiro federal, esportivo Suardi ante el 9 de Freire, centro social de Brickman ante Porteña, Devoto ante San Jorge, 9 de Morteros ante el equipo de Suardi, estoy hablando de juniors, el rojo de Barrio Sur, allí también pasaba todo lo que tiene que ver con el fútbol de los más chiquititos, el fútbol infantil, después de esta pausa venimos con la Liga Regional San Francisco. Nos venimos. CoopTel es el servicio de televisión por cable más conveniente, por calidad, por precio y porque va a cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Seguimos trabajando, gracias por acompañarnos. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más tecnología, más servicios. Nuevo cargador continuo para Mixer GEA, trabaja todo tipo de ingredientes, evita el uso de un segundo tractor con pala, jergoleta agrícola, robustez que se siente. Amigo negro José, hagamos un cambio, juntos por morteros, pavimentación de 100 cuadras, a través de un sistema de círculo cerrado, con los vecinos frentistas y con recursos municipales, José Dría, intendente, juntos por morteros, juntos por Córdoba. Elegí la ilusión de los tres anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor, 50.000 pesos pueden ser tuyos. En julio, con el sorteo especial por pago de contado, te podés llevar un Volkswagen A y 14 premios más donde participan todos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los tres anillos de tiro federal 2015, vas a ganar. Consultas 03562 403055 o con los promotores de venta. Consideramos a los espacios públicos un punto de encuentro y de integración. Seguiremos creando parques y espacios verdes para que lo disfrute la familia. Y vamos a crear un vivero orgánico en el parque central de la ciudad. Pablo Mina, Intendente, con Fuerza Joven. Muy bien, compartimos este último bloque, nos metemos rapidito en la Liga Regional, compartimos Junior, Ande Chipión. Exactamente, vamos a ver la fútbol de la Liga Regional. Es lo que pasa es que había un gol tan lindo que lo queríamos ver enseguida. Allí está, recordemos que la fecha se jugó en tres partes, cinco partidas. Jueves, viernes, jueves y viernes dos partidos y el domingo uno. Bien, varias bajas en Esportivo Suardi. Caso de Ruy sancionado, también en la Iglesia sancionado. Recordemos que, si no me equivoco, Saluso también estuvo sancionado. Por eso mismo no tuvieron participación en esta fecha, en esta primera fecha de clausura. Saluso, aquí vemos el primer gol de Pérez. Saluso y en la Iglesia retornan a Daniel Rubio y todavía le van a quedar dos fechas de suspensión. Allí estamos viendo la jugada del 9 de Freire, la pelota que va. Emiliano Pérez que remata. Palo del arquero. Chilo, ¿eh? Sí, sí. La pregunta es siempre. Por ejemplo, ¿por qué la granja no está habilitada y esta cancha del 9 de Freire? Sí. Preguntas. Esta, recordemos que es la auxiliar del 9 de Freire, ¿no? Preguntas que nos hacemos siempre, pero que, lógicamente, no tenemos respuestas. El gol que la luna del 9 de Freire. Recontra habilitado está el tau. Recontra. No está habilitado. Bueno, 1-0 ganaba el equipo. Ahí le veíamos cómo se tomaba la parte de la cabellera que le queda a Daniel Gaido en el día del cumpleaños. Hoy cumple años. Sí, cumple años. 30 y 8, 39. Ya está camino a los 40. Vuelve camino a los 50. No, a los 40. Medio el tema de Cacho Castaña. Salud el Dani. Bueno, aquí, pelota que se va a desviar. Ya el segundo tiempo, Diego Núñez tampoco estuvo. Sancionó hoy en la final. Claro, lo habían expulsado por la patata, ¿verdad? Exactamente. Una fecha le dijeron a Diego Núñez. La roja directa. Aquí, el remate. Que se va cerquita. Sí, allá de fondo vemos el estadio. El nuevo descubro olímpico de Freire. Un estadio que no tiene iluminación artificial. Por eso mismo se juega acá. Claro. Si es por habilitar cancha, la que no debería estar habilitada es la otra. Porque no tiene los vestuarios cerca. Claro. Exacto. Pero la comisión de estadio... Tiene un solo vestuario. Ah, hay una comisión de estadio que revisaba todas las canchas. Un solo vestuario para la visita. Un invento. Aquí vemos el segundo, ¿sí? De Emiliano Pérez. Va a faltar un tercero por parte de Gitano. ¿Vos te acordás la final entre el 9 de Freire y Tiro? Entre quienes hubo problemas. Entre el 9 de Freire y el jugador de Manchester. ¿Cómo podés hacer que los jugadores salgan y tengan que cruzar? De allá atrás, lo que se ve, hasta toda esta cancha. Que justamente cuando cruzaron fueron agredidos, ¿no? Algunos por los simpatizantes. Ese camino donde ve la gente, allí va camino el vestuario. Tenía más el equipo local. Vamos a ver en un ratito nada más. Este es el Tavi y la Palma que pega en el palo. Y iba a llegar a través de Borino. Les cuento, un lindo gol del nuevo Borino. Para arriba. Partido, como estamos observando, donde los dos han tenido situaciones. Mira el arquero de Freire, como decían a mí, como definió este. Rittin es el arquero del 9 de Freire. Muy bien, el Leo Bonino. Hugo Bonino votó en la delantera. Allí está el Tavo, que tiene cuántas chances por partido. Muchísimas. Aquí, el final del partido, 3 a 1 la victoria del 9 de Freire. Comenzó con el pie derecho. Compartimos ahora lo que pasó a Brasil entre Júnior y Chipión. Muy bien. Allí está la cancha del equipo rojo de barrio... Viernes por la noche. Allí estamos viendo también al social de los dos de Chipión. Raspo, Molina, Aranda, Rey Eduardo. Rulca, Ineri, Pepino. Garéis, Mancilla, Neri, Rui Bodino. Ernesto, Aranda. El equipo de Lucas Giraba. Muy bien. Flosco de Luz también. En la cancha. Se nota una iluminación baja. Aquí, Bianchi, dijo Júnior, ¿no? Sí. Bianchi, bueno, aquí una expulsión. El árbitro no tiene por qué tocarlo. Está la fuerza policial para eso. Bianchi, Gorgherino, Galli, Vivas, Vélez, Mancinello, Viedo, Carrizo, Martínez, Ribadero, Hernández y el equipo de Fabián Utrella. Estamos viendo imagen del segundo tiempo. Pelota que saca muy bien el arquero Bianchi. Jugaba el social de los dos de Chipión en ofensiva. La pelota puesta por Ribadero para que allí el arquero en dos tiempos contenga el flaco Raspo de aquí en la ciudad de Morteros que contenía bien después del rebote también. Aquí en la situación para Juniors. Gol. Por parte de... Aranda. Ernesto Aranda. Exactamente. Ernesto por el fondo. Habilitado, me parece. Comenzó a la cabeza por el saludador. Qué fines fuertes. Aquí la protesta de los jugadores de Chipión. Pelotazo largo del arquero de Raspo. La pelota que queda bollando por allí. Qué lindo gol que le quedó servido a Gareis. Sí, es un golazo de Gareis, pero te dios que también tiene parte del defensor, ¿no? La dejó servida. Mira, toma. Tomá. Quiso pararla, se le fue larga. Un golazo de Gareis. Me enganchó bien de Gareis. Clavo al ángulo, ¿eh? Fue bien Gareis. Ese tiene varios gol. Sí, se fue muy bien. Aquí Vamos a ver como va a tener lo suyo El equipo de Chipión Tapando bien Raspo Raspo nuevamente Tapando una pelota a Bárbara Cano Juniors El próximo rival de 9 de julio De Morteros viernes a las 20 y 22 En reserva y primera respectivamente Ahora nos cruzamos A la cancha de tiro federal y deportivo Morteros Donde jugaron un partido con muchos goles Tiro y porteño Bien Tiro federal que recibía el juez Por la noche A porteño En esta noche Donde tiro formó con Villalba Galoto, Banari, Micuzzi, Robert, Paredes Bayra, Bazán, Díaz, Peralta y Zopetti El equipo de Gerardo El Toro Acuña Porteño con envergés Rondán, Juncos, Truco, Morgada, Benavides Bayra, Guione, Jamud Sánchez y Torazo Golazo del Bebo Bazán Digo golazo porque Se toma su tiempo pero No, la quiere poner donde la La puso, ¿no? Fíjate Paso a espacio Contra el palo Definido muy bien El gol del Bebo Bazán Que tiene estas cosas el Bebo, ¿no? Tiene sus partidos Es un jugador muy técnico Muy interesante, sí Una técnica muy buena Por ahí a veces Su forma displiciente de jugar A veces genera algunos bullicios En la platea Pero bueno, es su estilo de juego Desde hace mucho tiempo Exactamente Tal es así, gracias a ese estilo Hace ese golazo Bueno, aquí la contra Y de aquí va a venir el gol No va a llegar Banari Va a cerrar Micuzzi Pero por adentro apareció Guione Qué mal marco, tiro Muy mal Quedó con poca gente Ha venido a buscarlo En la pelota parada Y Porteña que abrió la cancha Abrió, abrió Y volvió A meterla adentro Una letal contra El equipo De Porteña A ver, fíjate Ahí no llega nunca Banari Micuzzi va a cerrar Pero por adentro Nadie lo toma Guione Con poquita gente Quedó El empate Uno a uno Aquí vemos Cómo seguía intentando El equipo De Porteña De asociación Todavía en el primer tiempo El remate La pelota que Valaria Justo Villalba Cuando cerraba Micuzzi Justo Otra vez La contra Toranzo El remate Tapa bien El Seba Villalba Seba a ver tiro El centro de Valari Pelota pasada Franquito Peralta El palo Sopé tiene quien remataba Muy buena jugada de tiro Uno que cierra el primer palo Termina hacia la diagonal Y termina metiéndola Allí contra el poste Centro de Bazán Y esta es buena De Cristian Paredes El central que viene entrando Por atrás Marca mal Porteña en esta El Coto Paredes Que marcaba Pica habilitado Esto en el cierre Del primer tiempo Lo ganaba tiro 2 a 1 Ya estamos en la segunda mitad La perdía El Bebo En la salida El que la robaba Era morgada La pelota que va Villalba en dos tiempos Que contiene Aquí La iba a perder Tiro federal nuevamente Con Robere Y el remate Que se va a ir cerquita Otra vez Iba a levantar Porteña Iba a ser más En el segundo tiempo Por el fondo El centro Atrás Y el remate De Aldo El turco Jamud Para marcar el empate 2 a 2 Bien Un buen desborde Bien Jamud entrando Tres de Porteña Que entran Marca mal Tiro El gol no es de Jamud Jamud mete el centro Morgada No Morgada Morgada Sí Lo vi de lejos Juega La pelota Por la izquierda El centro Vamos a ver Cómo va a tener más El equipo de Porteña Y tiro también Iba A intentar Pero En esta la va a perder Franquito Peralta Por la derecha El centro Por parte de Toranzo Lo pudo parar el tiro en ese Termina Yéndose muy cerquita Sí, sí Por el final Lo pudo haber perdido Tiro federal Ya después ingresó Blanco Y ingresó también Verón En tiro federal Pero no pudo marcar Un desequilibrio Aquí bien Villalba Otro Bufarini también Los tres cambios de tiro Que igualmente no pudo Marcar, ¿no? Una ventaja sobre Sobre el rival Díaz Allí Bufarini tocando Para Blanco Se definía magnífico Pero la posición adelantada Vamos a verlo Nada que ver No, estaba habilitado Estaba habilitado O sea, ayudados nosotros Por la línea, ¿no? Contiene bien el arquero Villalba Y la última va a ser Para Porteña De asociación Que va a intentar Con este Y las pelotas Se van a echar El final del partido Ya en tiro federal Está acá también Se terminan sacando Justo el Bonito Blanco Dos a dos Entretenido partido En el Estadio Bautista Monetti Muy bien Y vamos ahora A compartir Lo que nos queda Nueve Morteros Ante Devoto Allí está Nueve de Julio De Morteros Con la Lila Con la Violeta Qué sé yo Qué color Jugando ante Bueno, Devoto Que también Uno no entiende Cómo esta cancha Se va a auxiliar Estabilitada Con la poca Allí está La primerota Que tapa Emanuel Ferreira Sin siquiera Un lugar Para que pueda Firmar la cámara Fijate Al ras del piso El primero Gastaldi El que marca No El rebote Le va a quedar A Gastaldi El remate de Gastaldi Y el rebote Para él Que termina marcando El primer tanto Del partido Alberto Pelota Ravalo Golazo Y un golazo El del nueve Casi la mitad De la cancha Lucho y Ravalo Otro gol Que tiene estas cosas No Y una gran pegada Ravalo Esta lo veo bien Al arquero adelantado Termino Puede sacarla Y la pelota Termina metiéndose Uno a uno Estaba Más de devoto Pelota adentro Por atrás Alberto Bien Bien Allí vemos Sacan a nueve de julio Este vestido de lila Y este vestido de lila Dos a uno Y después llegará La remontada Por parte del equipo Local Allí estamos viendo Como seguía intentando El equipo de Mario Alberto Capocci La pelota que va Y tapa bien En el arquero Seguía intentando El 9 de julio Perdió la canillera Centro atrás La pelota que va La sacaban en la línea Justito Más del nueve El Tomy Soria Que iba a salir lesionado Después Iba a intentar Por la izquierda Y va a tapar bien El arquero No, Garello Sí El centro El flaco Figueroa La terminaba Metiendo adentro Devoto y el gol El empate Dos a dos Alfonso Mirá cómo la metía Sí Alfonso la metía Codí Medall La cabezada Para adentro Mari que llegaba Para atrás Pablo Mari Llegaba por el fondo Para marcar el Dos a dos Exactamente Iba a haber más Porque el nueve No lo iba a poder aguantar Aquí el rebote Segundo tiempo Mari Un tiro libre magnífico La pelota termina sacando Entre el palo y Ferreira Salvan a nueve Cerquita del palo Sí va a venir La contra del nueve Morteros El cambio de frente Por este costado Del Nico Gaido Pudió haberlo liquidado Del nueve Pero Ahí está el Nico Llega el gol del Nico Ahí está Marcar el tercero Tres a dos Lo ganaba nueve Julio de Morteros Ahí está el gol del Nico La pelota para adentro El rebote Le queda justo Para empujarla Pasó justo Sí Aquí seguimos viendo Como el nueve Tenía sus chances Para aumentar la cuenta El Nico que pone el freno Define por arriba Y en la línea Qué lindo partido Qué partidazo Verdaderamente Acá el flaco Figueroa Por el fondo Pega en el palo Esa pelota Iba a ir Devoto Penal Iba a cobrar el árbitro Se vio clarito La agarrón desde atrás La expulsión Fíjate Se va Se va Se va Perdoná Escuré que lo agarra Sí Mari Y adentro Tres a tres Me decía Que el nueve No lo iba a poder aguantar Cuando Devoto iba a ir Y lo iba a terminar Ganando Sí Aquí está Mari otra vez Termina tapando bien El arquero Ferreira Columedaglia Aquí va Allí otra vez El equipo de sociedad Esportiva de Devoto Que iba a ir apurando Nueve de culo de Morteros Iba a llegar al gol A través De Alfonso Que marcaba El reemplazo Del Nico Barbero Alfonso Que ponía El Cuatro a tres Ahí está La pelota Y ahí queda adentro Y el remate Potente El medio Para marcar El final Y la victoria Para el equipo Local El partido que nos faltó Fue Centro San Jorge Jugaron el domingo Ganó Centro Por 2 a 0 Isleño y Ponsetti Los autores de los goles Compartimos las placas Ahí está Tiro Y porteña Dos a dos Devoto Le ganó Nueve de 4 a 3 Como lo veíamos El nueve de Freire Le ganó Esportivo Sol y 3 a 1 Juniors Le ganó Chipión 2 a 0 Y San Jorge Cayó Con Centro En el clásico 2 a 0 Devoto Nueve de Freire Juniors Centro Todos con 3 Uno para Tiro Y porteña Nueve de Mortero Esportivo Suardi Chipión Y San Jorge 0 La próxima fecha El nueve frente a Juniors El viernes por la noche Nueve de Freire Tiro Jugarán el día domingo En el año normal Porteña San Jorge Centro Devoto Y Esportivo Suardi Social Altos De Chipión Bueno Ahí está todo el material Que teníamos Para el día de la fecha Sin más Nos despedimos Vamos a la Argentina Lo grabamos Gracias por estar Chau Chau